ah bueno we are right here right now depende que esta cosa ya esta ya esta streameando sigo sin entender como aumentar la maxima de calidad mmm ya vi creo que ya vi que creo que esta no carnal no puedes estimar mas entonces ah se supone que ya esta ahora se supone que ya esta todo todo bien, todo de chill todo chill uff me saco un buen chingo esta en el directo esto me va a explotar algo y yo que voy a hacer hace me voy hace pero bien pendejo pero bien pendejo ah bueno espero un poquito que llegue la la chaviza la papu banda no 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 ya ahorita como ahi en el titulo y como dije en el twitter hoy venimos a hacer una chamba suele pasar de hay cierto tengo 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 viewers esta cosa ya esta jalando ahí esta monastic el me cambié el nombre para evitar sedoxiado como lo ven lo ven lo escuchan bien me escucho más yo me escucho se escucha más el juego como se ve si se ve se escucha que tengo moto como es un juego mundo abierto coleccionables hacerse inscribir un viso pues vas a tener muchos así no y al menos así nos ponemos un poco al día de que rollo con el pollo que soy yo con el cuyo y si te escuchas el juego no tanto la capturadora de nuevo ah no es parte del juego espero que se escuche lo suficiente mas o menos ahora si ah es que ahora si ay siempre que me estoy into me pongo cachoando hijo de su puta madre a la perga a la perga a la perga me vale perga a la perga te juro amo este juego amo la franquicia te juro amo este juego amo la franquicia te juro amo la franquicia no 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 Perdón por el silencio Estoy contestando a mi polora de que soy más un podcast Tengo cero personal Y soy considerado más un podcast para Gente que tiene chamba Que si coge la pala bien Estoy por eso Aquí estamos ¿Dónde estamos? Prueba de Anubis Misiones Equipabilidades Todo bien Misiones Dos de eventos, seis secundarias, una principal ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Bayek de Siwa El susuricho primer asesino No, no me refiero a dentro de la región Ese es Cain El primer asesino Y el creador de la región Del credo de los asesinos Año 453 a.C. Más o menos Creopatra Emperador Petolomeo Alejandro Magno Sigue aún la biblioteca de Alejandría Ta 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 Las pirámides ¿Y dónde estaba? Aquí estaba algo Acá está La gran espinja de Giza Tiene nariz El drift El drift Este juego está chistoso El mono se me está moviendo Sol Ahí está Los asansis eran ¿Eran qué? Eran cricosos Este güey es negro ¿Ves su cara? Tiene cara Es emo Tiene Pero alguna extraña razón Si lo miras a la cara A ver si me puedo acercar mucho a él Creo que no Pero el huevo Tiene Ojeras Ahí está ¿Ves que? Parece como si no hubiese dormido Este güey es emo Se pone maquillaje el mamón En las ojos Como el Matthews Patel Mamón Entonces bueno Aquí andamos Completando El mapa Un poco Dentro de lo que se puede Y lo que se cabe Porque este mapa es jodidamente enorme Y como toda la vida Me da una huevota Una puta huevota Tamaños Camioneros Entonces por eso Ahora ¿Qué he estado haciendo Estos últimos días? Supongo que les genera interés ¿Qué mierda he estado ¿Qué he estado haciendo? Nada Bueno Sí esencialmente Pero A ver ¿Cómo lo comento? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo replico? Más que nada Nadie le importa Bueno Toca ponerme en silencio Como esos güeyes en Twitch Que se quedan en silencio jugando Me toca ponerme así No te creas Ya sé Ya sé hombre Por un momento No te lo voy a negar Bueno Continuamos Como estaba diciendo Estos últimos días Han estado Chocovellana Como por decirlo De alguna manera Eso es un cocodrilo ¿No? Es un puta cocodrilo Son cocodrilos Los dioses aman Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame en paz Vengo aquí El mausoleo del cuervo Ahí está Espérame aquí Joven Ya regreso Como estaba comentando La escuela me ha consumido De una manera Increíble Mi negocio fue cerrado En contra de mi voluntad Porque estaba siendo Demasiado exitoso Y llegó La mafia Llamada El director Para decir O si es de tu negocio Te poteamos Puto Y yo de puta madre Ya ni modo Y así fue como Mi fuente Principal de ingreso Monetario Fue cerrado Por la corrupción Del estado de México Un poquito De exageración Pero ahorita Si me cerraron El negocio Segundo Eh Te entiendo Más Y también me pasó También te exorcionó El gobierno Para cerrar tu negocio Mierda Mierda No, pero Te pago De otro lado Baboso Ahí está Eh Mi mascota Se había enfermado Literalmente Como recogimos A una llamada A la Mindy Oh, ya se me actualizó El Fortnite No, espérate No Eso es el Fortnite Eso es el Fortnite Eso es el Fortnite Es que como estaba Actualizando el Fortnite Porque según vi Que están dando 950 pavitos Pues yo dije Pues a huevo Tal vez Llega un punto En que me canse Del Assassin's Y me echo Unas partidoñillas Del Fortnite Pero luego Luego, luego Yo vine aquí A Assassin's Creed Si Era muy chistoso Vendiendo mangos En el Square Y pues como A la directora No le gustó Literalmente Trate de defender Mi negocio Pero no se armo Lastimosamente Literalmente Iba a ganar Lo que es El sueldo mínimo Casi casi Mi negocio Iba también Que casi casi Iba a generar El sueldo mínimo Estoy viendo Como se ve El chat Y se ve Medio raro Entonces Déjame Déjame cambiar un poco Más o menos Por aquí Hijo de perro También te iba a generar El sueldo mínimo Y el La madre ¿Qué? Ay Hijo de perro Uy lo mato Ay no me enche Si le Le sobole el hombro Mamo Hijo de perro Estoy fallando Todos los putos disparos El Rift no me está ayudando Estaba muy cerca De vivir El sueño americano Yo 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 Se tanquea Se tanquea Se tanquea No se tanquea Me estoy quemando Ahora Foto ¿Por qué todos Atacan con arcos Son fotos Muerto Muerto Es un tiro fácil Hijo de perro Perro Lo tengo en el modo Más difícil Para una pequeña Justificación De esta Chimultifiada Un tiro de perro Estos momos Buenos Entonces Mi mascota se enfermo Porque trajimos a una nueva Que trajimos a una nueva Bichos Y no le hizo muy bien Que digamos Ahora sin modo Ahora sin modo Estás inscrito Hay algo acá Pero no me dice Hay una entrada Hay una entrada A no se que Hay una entrada Pero bueno No hay Pero ya cuando Tegadores Podrás vengarte Regresando Como el señor Que ven de lados Afuera De hecho Si Me encanta Porque Ay pendejo Oh Esta madre De nuevo No tendrías que haber venido Hijo de perro Muerto Puto Ahora si Sigilo Duérmete Duérmete Tu también Ahí esta De hecho Cuando cerro Mi negocio Días después Llegó Un wey de Bonais Y yo de Mmm Así de fe Esta la cosa Corrupción Que triste Que triste La cabra Nuevo comentario Acordeón Ahí esta Pero bueno Eso Y Algo más Algo importante Que hasta el día de hoy Me cuesta mucho creer No espantó Una vieja De manera Impresionante Su PNG Tuber Y a Fanda San No espantó Una vieja Sorprendentemente Tengo Pulula Y yo de Que puedo decir Dios me asombró Hola monastic Fez Mi mon Hostia Este milagro Que hubo mija Como anda Sea bienvenida Hoy andamos Videojuegando Tantito Platicando Poniéndonos al día Hablando con Hijo de tu Puta madre Yo cuando salen Dos flechas No me gustan Tres menos A ver Comandante Capitán Y saquear Dos tesoros Ay Son nivel Veinte Mejor ya me mato Uy Que nivel Será el puto Capitán Veintidad Ya mejor Me mato Que es esto Pero bueno Hola mi mon Que anda haciendo hoy Como odio Dibujar Armaduras Pues que anda Dibujando usted Ahora que anda Dibujando Nivel Veintiuno Puedo Puedo Chingármelo Ahí Aquí pasando De a chido Me alegra saberlo Me alegra saberlo Acá Andamos Volviendo a los Directos Después de un Muy buen rato De hacerme Bien Pendejo Me acuerdo Que yo se me decía Ah directo Directo El Good Small Overser Uy Que chido Cuando termines Lo quiero ver Ahora está bien Perri No me lo puedes No me le puedo Aventar por aquí De aquí Menos Yo que es más Abajo Puedo Au Pero que Si puede estar El que Duérmete 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 Ah ya tengo La estrategia Aquí Tamale No me está Saliendo La estrategia Hija de D‑ Algo Vale Hola Iguano Hija de tu puta Hija de tu puta Hija de tu puta Me cogió Hola Iguano ¡Alóndale! ¡Uuuh! Perra Así estaré sufriendo Porque soy un puto masoquista de mierda Uy, te estoy malificando Si tu espada favorita se ha quedado anticuada no retires todas las armas se pueden mejorar en la esvería Haberme dicho eso antes Ya le vendí todo al gobierno Hostia que milagro, mucha gente aquí Saludos, saludos Acá estaremos jugando un rato este juego viejo de la compañía de mierda que es Ubisoft Quiero mucho esta compañía pero lo que han hecho a sus juegos no tiene perdón de dios Ni del putísimo diablo No tiene perdón hermano Hasta el día de hoy no entiendo ni yo porque Ubisoft es tan putamente hambrienta Esta Se podría comparar sin problemas a chess empresas como... Cual podría estar buena Mmm... Ah si... Ah esta es la entrada Para entrar por ahi Oh... Oh... Empresas como Blizzard Oh... Como se llama la pinche empresa que hace los caloputis ¿Como se llama esa empresa? Bueno por... Ya entienden el punto ¿El Ubisoft? Pinche empresa mierda No mas piensa en Moni Ay como mata... Activision, cierto? Gracias, Activision Blizzard Ah... Activision Blizzard Uff... Uff... Activision Blizzard Uff... Empresas de mierda Las odio... Matan las franquicias que me gustan Y despues ya veo que... Con que cara las defiendo cuando dicen que... Es mierda Cuando es verdad Yo no puedo negarlo Para explicar esas... Verdades Aun asi no evitara que siga comprando sus juegos Estare apoyando a lo que odio tal vez Deberia piratearlo seguramente No se como Pero de que en algun punto pirateare... Odissey, Valhara y Mirage Lo hare Que son los tres juegos que me faltan de... Completar Porque ya... Hecho todos en orden El 1, el 2, el Brotherhood El Revelation, el 3 El Black Flag, el Rogue, el Unity Y el Syndicate No contamos spin-offs como los Chronicles Liberation Bloodlines Y juegos de DS Esas weas no existen Son inventos de... Nintendo Uno que otro sigue se inventa Nintendo Pero bueno ¿Jugaste Brotherhood? Jugué todos Todos, todos, todos De hecho De hecho Querías rejugármelos Querías rejugármelos De uno en uno Ahí estaba jugando Assassin's Creed 1 Pero se lo dejé Porque... Quería jugar primero a Origins Quería terminarme el Origins Y ya... Si Dios quiere Pues chutármelos todos en orden De nuevo Y platinados Porque... Soy un puto obsesivo Pero si... Si sigue jugué Brotherhood Jugué todos Si tuviera que decir Cuáles son mis favoritos Está... Brotherhood, Rogue Y Unity No son los juegos Que... Diría un fan Un verdadero fan De Assassin's Creed Pero me vale verga, wey Estos son mis juegos Muerte, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Facilito Ahora sí Puto ¿Dónde está el otro? No sé por qué el comand... Creo que me están fallando Los lineamientos de... Eh... El orden social Del ejército egipcio Porque no sé si comandante Es más... Puesto más alto Que el capitán Porque no entiendo Cómo... El jodido comandante Está más potentoso Que el capitán Duérmete Necesito ya mi ojo oculta Debería continuar la historia Nomás porque soy un puto obsesivo Siempre cuando juego Un... Un Assassin's Creed Tengo que completar Todos los coleccionables Y todas las zonas primero Muérete Ay, no sé qué me pasó Que soy... Bueno, da igual No sé de qué podría atacar Tan rápido el... El fucking... Ayudar civiles Ay, es que ese güey está... Entre dos cabrones Necesito llegar hacia el otro lado A ver... Mmm... Entre otras cosas Mencionadas Des... Eh, 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 eh Corre, huye Ay, pero... Hijo de perra No va... No va... No va a encender la señal, ¿verdad? Escóndete, mierda Oye... ¿Quién eres? ¿Tu papá? ¿Qué opinas de Dallas versus Germán? Fíjate que eso no... Ni siquiera... Me he informado de esa huevada Nomás vi que... Dallas le echó una indirectota Pero bien escamosa a Germán De acuerdo a un... De acuerdo a un... Video... A un cacho de un video viejo de Germán Y de ahí se armó un pleitote Pero ni yo estoy enterado con exactitud Tampoco... Me da hueva también investigar un poco la neta Es Dallas Es Dallas Con Germán Y Germán tiene que ver con el co-cuego Con el pinche co-cuego Entonces... Así de... Puta madre Me interesa un montón ver que... Que dijo ahora... Par de Dallas ¿Quién directa más directa? Sí, literalmente Fue como de esas señoras de los grupos de Whatsapp Que... No quiero decir nombres Pero la tía de Juana no pagó el dinero Ya di el puto nombre vieja Vieja wanga ¿Dónde está la paja de Eno? Aún no tengo la habilidad esta de Eno Yo tambare huevonazo Aún así está bien chocotorro todo el asunto Con par de Dallas No sé cuál es su presión cometerse en pleitos hermano Ya deja... Ya deja a Koku El chavo no va a pagar Y menos la élite No te lo echaste Muere perro Muerte Este me lo chuto con la ulti Ahí está He esperado 10 años Un nuevo stream Hola papu Fuck it Hola Acá andamos Videojuegando el Assassin's Creed Origins Debería decir de nuevo el... Pendejo me quería ir por la tiroresa no por aquí Creo que lo puedo matar de un flechazo y ocultarme directamente de la arena Ah se que se queda un cacho de vida hermano Tengo un arco mas potente Tengo un arco mas potente Tengo un arco siquiera mas potente que este? No creo Tamare Hola fuck it como has estado? Fuck it Fuck it Fuck it Como has estado? Fuck it Arco ligero Se que debo tener un arco mejor No es cierto No tengo un arco mejor Podría con ser un arco de peor pero no me funcionaría Debo pensar bien mi estrategia Ay tamare encontraron el cuerpo A ver si no llaman la atención estos weyes Hola papu fuck it que ando haciendo ahorita? Yo ando platicando un poco de mi existencia De como conseguí polola De como... Dios quiso ponerme a prueba Dame un poquito de desarrollo de personaje Fuck it Duérmete Ahí estas Bien bien Usted bien sorprendido de que... De que quien? De que Temuma y... Ah ya Geru Es que madre Geruna Si se mamo Aunque bueno A ella el dios la estaba matando Entonces no la culpo Creo que le voy a tirar Una bomba Acá No se distraen los weyes Porque me quitaron la La... La mecánica de lanzar una piedrita Déjenme lanzar una zona piedra o algo Quiero distraerlos Ese wey no se va a mover ahí El alma de una bestia Entonces mejor me... Chuto este wey Te voy a matar Te voy a matar Chutatelo Uy que buena A tu puta casa Listo muerto el capitán Uy Un escudito bien bueno hermano Acabron esa mecánica no era del Far Cry Tal para... De la piedra... La piedra si era del Far Cry Pero es... Que Ubisoft No seria la primera vez que utilizan una mecánica de otro juego en otro juego Que mínimo... Hagan las mecánicas buenas para juntarlas con otros juegos que si son compatibles mierda Hagan algo bueno con sus putos juegos hijos de perra Algo bueno respiro nada mas Uff una mas Aqui me salia a ayudar a un civil Acá esta Salte wey Buye negro Que... Hablando de Far Cry Esos... De esos juegos que... O quiero rejugar O quiero jugar su... Su continuacion Aunque... Me han dicho mucho de Far Cry 6, Far Cry 4 y Far Cry 5 De que... Pues no estan tan buenos Matamade Civil pendejo Se fue por el lado que no era Ya animo Yo ya hice mi prometido Si se muere es probable Por aca Pero... Literalmente Far Cry Blood Dragon Mejor Far Cry But... Far Cry 3 aparece Es el unico Far Cry que he jugado pero... Ah como me encanto ese Far Cry hermano Me encanto Fue un juegardo Fue un juegardo Como que no pues... Andad Fue un juegardo hermano Amé ese puto juego No es posible seguir el camino Joto También había comprado el Far Cry 4 pero nunca lo jugué Por... Baboso Y seria cuestión de comprarlo aca en Steam Fue comprarlo en PC Porque los Joy-Cons tienen Drift Mi control tiene Drift y a mano de que compro un nuevo control Esto es lo que tengo Pero aparte de eso... Eh... Que mas ha pasado La parte de Apolola Corrupción Y... Consumo de... De material ilícito A ver... Dos durmiendo Uno defendiendo No hay ningun arquero No, no hay ningun arquero Me cagan los putos arqueros How can you see... Pero matalo Ahí esta Pero matalo Mierda Ahí esta Yo que este wey lo... Puedo rematar Vajek Vajek Vas a hablar de cuando fingiste una puñalada Me viste cara de Yao Cabera Vajek Yo de Vajek mierda Duérmete 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 Y tu vienes conmigo Bueno PVP Vamos mierda Hijo de... Ay es que cual... Ah perdon ese fue otro No Papá Cabera ya esta muerto Ya me lo confirmó uno de sus amigos en Instagram Ataca mierda Ataca mierda Uy Uy Ataca Esquiva Ulti Buena Ay pedo hijo de pedo Na 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 tu vienes conmigo pendejo Un detalle que me encanta de este juego Es de la crueldad de las muertes Porque a diferencia de otros juegos Tenemos... Aquí... También... Pinche Vajek Si se mama con las putas muertes Con las ejecuciones Como se nota que literalmente este es el wey que creo todo porque este wey se esta mamando No recomiendo hacer sus kits bajadas Lo unico bueno es que su mapa me recuerda a Villan Saga Para hacerme Wink Ya se... No creo que lo vaya a comprar Son de esos juegos que si me han dicho de que... Mierda 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 Entonces seria cuestión de que encuentre la manera de piratearlo o agarrarlo en un descuentazo Pirato automático activado Entonces hablemos un momento Ay... Ay... Es bueno volver Y mas que ver gente aqui en el chat Como... Papá Iguano Madre Mimón Ustedes chavos El Night y el Pakit Y se que... Cierta muchacha esta aqui Pero no esta comentando porque esta ocupada haciendo sus deberes Una... Una buena estudiante a diferencia de Moa Acá vean donde te estas yendo wey 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 donde te estas yendo wey Por que te esta yendo pa alla baboso Pinche caballo La inteligencia artificial deja mucho que desear Assassin's Creed Valhalla tiene una cara Tiene un cameo A poco... A poco si te viene La Monastic Dama Según la Monastic Dama Va a estar... Está... Viendo el directo Eh... Le dije ponme de podcast Porque... Pues... No mas... Entonces pone que la Monastic Dama sigue y esta presente Se supone... Pero bueno... Continuando un poco con diferentes charlas que tenia planeada para el rato Seria de que... Ahorita en un rato mas voy a comer Y me pondre a ver videos Y me pondre a ver videos Entonces si quieren vayanme pasando por Twitter o por Discord o por aquí Está llena Videos que quiere que se accionen Momento jubileo Momento creacion de contenido fácil Y sin pases Que mucho animal muerto Que pedo Llenas Pero muévete caballo No te quedes quieto Estúpido Oye... Oye... Ay piche caballo Odio que... Te quieras llevar por un carril Y no por... Un lugar... De... Lastimosamente no es sonora Pero bueno... Ah... Continuando un poco con las charlas improvisadas Eh... Tal vez mas hace rato juego de Fortnite Porque según vi que daba... Estaban dando unos pavitos gratis Y yo de... Entonces... Pavos gratis Esos son los medanos ¿A poco si? Lo tuyo es mío Encuentro de los verdones que te han atacado Cierto... Esta misión de un wey que me encontré por ahí tirado Por cierto chavos... Aparte de Knives que ya le conté el lore Si topan a Vayek Para... Para... Si no decirles quién es Vayek de SeaWay Porque este wey... Está bien sadicote Tumba de Mechakura Meranos... Disculpenme El Mencho Uy... Siempre que me meto en estas partes Me da un tipo de escalofrio gachísimo Porque no puedo evitar pensar en la película de la momia La chis... La de la cara chistosa Y... Preguntan pues... Pues que por que o que wey... Hagan de cuenta de que... Yo... Yo le tenía miedo a la película de la momia Espero que lo puedas entender... Mamon No... Que más hay por aquí... Mío... Tesoros de los asesores... Ahí está... No le tenía miedo a la pe... Ah... Caray... ¡Es nuestra pirámide! ¡Eh! ¿Manejas bien la maza? ¡Niño Screamer! ¿Pero se puede saber cuántos sois? Solo mis hermanos y yo. No les hagas daño. Esto es cosa mía. Quiero los apuntes que le robaste a ese geógrafo griego al que aturdiste. Y devuélveme mi dinero. Se lo dimos todo a los bandidos que hay en las colinas al oeste de la tumba de Gemiunu. También tienen a Anta y no la devolverán a menos que robemos para ellos. ¿Quién es Anta? Nuestra protectora. Volvíamos a Memphis cuando la atraparon. Si no hacemos lo que nos dicen, van a matarla. Los bandidos aprovechándose de niños. Neket yadets. Ve con tus hermanos y escóndete. Lo prometo. Os devolveré a Anta. Vete niño pelón. Nomás dame chance. Tengo que terminar de ver la pirámide. ¡Dame chance niño! Estoy viendo cómo se pasa por aquí. ¡Uy, uy, ahora, 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 ahora! ¡Pinche serpiente! ¡Esa madre sigue viva! ¡Pinche serpiente! ¡Qué pedo! ¡Que serpiente screamer! ¡Qué pedo! ¿Es que puedo ramper esto? ¡Se me hace que no! La picadura de la cobra Si te pica te vuelves No No, todo menos eso No hay nada acá arriba Por aquí se baja Luego vuelvo para hacer esto Tengo que ayudar al niño Creo Hola Bencord Hola Como anda Bencord Me enoja que no Que no haya como un botón Para prender las antorchas Y necesariamente Tenga que Pegarles, ni modo más Estoy por ver, soy fan de De los doblajes de español De España No, no hay ni Ya, irónicamente me gustan Mucho algunos doblajes que tiene Este juego Al objetivo, por favor Objetivo, por favor Gracias Todo bien Y tú, todo bien Ahorita ya me está entrando el hambre Entonces Termino esta misión Iré por mi comida Para ponerme a ver Algunos videíños con ustedes Ya vean un ratito Son las dones Hijo de puta madre Muerto 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 Me llevo su loot Cosas de espíritu No, para ese lado Para aquí Bueno Haz lo que quieras Ve por donde te pinte la gana Ahorita voy a ver Que es reaccionar Ahorita veo Que rollo Que puedo encontrar Aquí en YouTube Acá un video bien interesantoide Porque literalmente Solo me he visto Estos últimos días Solo me he visto Videos de destripando la historia Por una extraña razón Y gameplays de Roblox Nada más Tal vez un video de J. Bullen O de Papá Diek Quien sabe Ahorita veo que rollo Que podemos ver 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 No hay película tan buena La canción igual Hay películas buenísimas Que simplemente Uno del 60% De porque es buena Es su música O sus canciones En general Un ejemplo mío Zinc La película de Illumination Banda está retenida En este campamento Si los niños Entregaron todo A los bandidos Los apuntes De cortes Bandidos deben esconder Estos cosas En el interior Ahí hay uno Creo que puedo A la ver No vi que había Un wikord Donde Shirt 1 O Shirt 2 Creo que puedo Matar a los dos En un instante Shirt 2 Me parece una buena idea Comparte Duérmete 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 Uy A poco Las sagas Listo Facilito Juto Ah cierto Tengo que entrar por aquí Tumba del adorador De Toth Como mamán con la antorcha Yo si quiero ver El video de Shirt 2 Aunque Creo que ya me lo vi Creo ¿Qué? Ah tan madre Hay más bandidos aquí Creo que ya me lo vi Pero a ver Déjame ver Que va a ser El último Como círculo El TV Yo vi en el nuevo video Del TV Nauta El de Rabia O Ni siquiera conocen Al Papu Nauta Mierda Ya vamos Duérmete 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 Si también 30 curiosidades Figuientes De Berserk Si pero para eso Quiero verme Berserk Primero Qué tan potente Está su escudo Para aguantar Buena 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 Voy a ir por mi comida Ya son las 4 No tardo Voy por mi comida all costs ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay Si no. Voy. No hay No hay Estoy Gracias. 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 Hemos vuel... he vuelto. He vuelto, he vuelto, he vuelto... Mm. Déjame... silenciar este juego. Ahí está. Ahí está volvemos a él. Pero yo ya volvi, chavos. Mm. El TV Flautas El chat está vivísimo, hermano El chat está a todo lo que da El TV Nauta El Papu Nauta Es que qué buen video es este, hermano Es un videazo Lo vamos a ver aquí con ustedes Ojalá no se me filtre nada Ahí está El TV Flautas El Papu Nauta, aquí está ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve bien, se escucha bien Yo tuve Yo tuve este Yo tuve más o menos uno parecido a ese No sé qué tienen esas pinches flores Que se veían tan plastificadas Me encantan Lo amo Según veo en el stream ¿Se escucha como muy bajo El pinche video? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se escucha? El camino claro de cómo llegar ahí Últimamente Me he subido algo solo Entiendo que es un problema mío Debido a cómo He tomado la decisión de aislarme Debido al dejarse Estar en el hospital Por lo que Al ver un objetivo Algo hermoso de lo que quería llegar Fuera solo para mí Realmente me levantó los ánimos Y tal Cada uno tiene su propio lugar de confort Algunos con juegos Otros con lugares Personas O cosas He conocido a alguien He llegado a conocer gente Que su lugar de confort Simplemente es Estar en Twitter Dibujar O Ver a alguien Ver un directo Ver un video Ver a alguien Algo que es Un pez para ellos Indicativamente Y lo hacen felices De esta calma O ¿Quién no ha llegado Después de un día Muy largo de trabajo? A simplemente hacer lo que A uno le gusta Jugar un videojuego A ver con una persona Que ama Hacer lo que le gusta Cualquiera Uy Pinche temo Cállate la verdad Pinche temo Todos lo hemos hecho Y es un sentimiento Muy bonito Porque cada uno Puede llegar Incluso a sentido Que A cada quien le gusta A pesar de que Parece que cada día Solo empeoraba Mi creatividad Mis días Y las ganas de trabajar Se reducían Cada que me subí el camión Y volví a casa Siempre estaba ahí Mi campo de giratoles El lugar el cual Me seguía viendo Detrás de la ventana Esperando Tragentemente Por el día Que decidió Explorarlo Hubo un día Particularmente malo Donde sentía Que muchas cosas En el alrededor Comenzaban a colapsar Donde me era Completamente imposible Ver al círculo En el otro lado Del espejo Necesitaba salir De mi piel Y ir a un lugar Donde nadie me reconociera Y se iba Y a recordar El campo de giratoles No tenía ganas De terminar No tenía ganas De ver a nadie Solo necesitaba Ese segundo Descapismo Así que ese día Me entendí Una caminata Durante horas Entendido Extrañado En un lugar A que no es mirar Intentando unir Los lugares que había visto Las paradas Que reconocía Incluso Permitíme Perderme un rato Por estas calles Hasta que lo lejos Se escucha abajo El video Que reaccionas Avísenme Mierda Avísen Mierda Ahora Como se escucha A ver Yo veré Yo por mi A ver Según se escucha Todo bien Dios Mi mente Se olvidó Completamente Lo que me había Afligido En primer lugar Y se llenó De ideas ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera Descubierto antes? Hubiera decidido Crear una prioridad Más grande Haber llegado En un mejor momento Pero no importaba Lo que pensara O las justificaciones Que me pusiera Había una verdad Frente a mí Tan real Que era imposible Cambiarla Mis flores Estaban muertas Y es que La parte lógica De mi cerebro Puede comprenderlo En este momento Me encuentro En Finlandia En septiembre Y tampoco Precisamente Es el mejor ambiente Para que flores Como estas Crezcan Tanto ellas Como yo No estábamos Acostumbrados Al clima Que cada vez Se hace más frío A los días Cada vez más cortos Constantemente nublados E incluso Aquellos árboles Siempre verdes Que me acompañaban Desde que llegué Poco a poco Comenzaban a tornarse Rojos Es un cambio Muy sutil Como cuando tomas Té o café Y no notas Que la taza Poco a poco Se está enfriando Hasta que es demasiado fría Como para que te guste O tal vez Ese ejemplo En donde las ramas No notan Que poco a poco La temperatura sube Hasta que están hirviendo Yo nunca supe de eso No recuerdas Que decisiones Tomaste en tu vida Para terminarte Sintiendo así Yo 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 Que estamos viendo Rabia Del último temenauta 47 minutacos Y no nos vamos a chutar Enterito Oh Hola Isabela Bienvenida Estamos reaccionando Ustedes Porque yo ya lo vi Pero me encanta ver Me encanta Rever videos de nuevo Rabia Del último temenauta Y eso Nos molesta Pero sabes Que es lo peor Lo que te termina rompiendo No son esos enormes desafíos A los que estás acostumbrado A sobrellevar Tampoco son aquellos Imprevistos Que aparecen de la nada Y que amenazan Contra nosotros Muchas veces Lo que nos termina rompiendo Es algo más pequeño Un recuerdo Que pensamos haber superado Una inseguridad Que preferimos decirnos Que ya no está Una cosa tan minúscula Que no debería tener Tanto control Sobre nosotros Es por eso Que cuando caemos Frente a ella De nuevo Duele mucho más Eso me Eso llega mucho a pasar Me pasó Hace dos meses Estamos en marzo Pendejo Hace un mes Más o menos Es una historia Que muy pocos saben No entré mucho En detalle Pero básicamente Pasó una situación Que Con unos amigos Que me hizo darme cuenta Y simplemente lo estaba Ignorando Haciendo que poco a poco Fuera tomando control Y pasar una situación Fea Entonces Entonces Por aquí Entender El tren Me llevó A pasar mucho Esas pequeñas cosas Que se expone Que no son Algo Por lo que Debamos Que mantenernos Se supone Que debe ser Algo Que nos Que podamos Superar Pero caemos Y a diferencia De algo Grande Que podemos Justificar O de que Nos superó Algo pequeño Algo minúsculo Algo que Dentro de nuestra mente Pensamos Que pudimos Haberlo superado Simplemente No pudimos Y duele más Lo digo Como alguien Que lo pasó Hola Rocksul Estamos acá Viendo Rabia Del último Terminauta Y mejor Se No le damos Fe Porque si me estoy Parando poco a poco A platicarme Aquí terminamos Una hora y media Rabia Ya nos Olvidó Creo que No No los Olvidé Lo Lo comenté Hace Un rato La escuela Me consumió Mucho Pasaron Un montón De cosas Estas últimas Semanas Que También Yo por Pendejo Por no Prender Steam Pero Más que Nada Se me Había Ido Mucho Prender Directo Entonces Oh No Los Olvidé Unitamente Ustedes Hacen Que Estos Ratos Sean Muy Entretenidos Ustedes Son Mis Girazones El Protocolo Milwaukee Glitch En la Realidad La Rabia Es Definida Como Un Enojo Grande Manifestado Por Palabras Gritos Y Odemanes Bruscos Y Violentos Pero Creo Que La Rabia Es Algo Que Más Que Describirlo Para Entenderlo Debes Recordarlo Un Momento Donde Tu Mente Se Deja Reemplazar Por Algo Más Primal Violento Una Parte De Ti Que Llevas Años Intentando Esconder Algo Que Realmente Lleve A Tu Mente Al Límite Sin Embargo Si Hay Algo Más Aterrador Que Descubrir Algo Que Has Construido Por Años Gracias A Acción Impulsiva O El Ver La Confianza En Los Ojos De Tu Pareja Desaparecer Por Algo Que Consideramos Un Error O Una Oportunidad Que Has Estado Buscando Por Años Desmoronarse Gracias A Un Comentario Impulsivo Es La Otra Definición De Rabia Una Enfermedad Dios Es Prácticamente Una Sentencia De Muerte Sin embargo Los detalles De La Misma No Son Tan Recordados Por El Público General Por Ejemplo En Mi Caso Cuando Era Niño Mi Madre Me Comentó Que La Única Forma De Curarla Era Con Cuarenta Inyecciones En Ombligo Actualmente Puedo Comprender Que Es Una Forma De Evitar Que Jugara Con Perros Callejeros Sin Embargo Es Una Idea Y Miedo Que Me Acompaña Hasta Mi Adultez Y Creo Que Es Algo Que Comparten Muchos Quienes Vean Este Video A Mi Me Decían No No Esto De La Rabia Sino Con Otra Enfermedad Era De Por Comer Mucha Haga Te El Infierno Y Sus Victimas Dwayne Llega Hola Hola Edward Tal Vez Uno De Los Datos Más Crueles De Protección Es Quienes Son Sus Portadores Domésticos Animales Que Diferente El Cariñoso Y Juguetón Cachorro Que Alguna Vez Viste Te Vuelve Violento No Solo Hacia Los Demás Sino También A Si Mismo Todo Bien Todo Bien Duart No Te Pacientes Infectados De Rabia Primero Se induce Químicamente Al Paciente En Coma Para Poder Administrar Lentamente Medicina Como Ketamina Y Amantadina Sin embargo A pesar De Haber Sido Utilizado 36 Veces Desde Subvención En 2004 Solamente Se Han Salvado Un Total De 5 Vidas Dios Estaría Mucho Peor Si Fueran Más Personas Pero El Mero Hecho De Que Simplemente Se Haya Seis Veces Y Solo Cinco Cabrones Hayan Podido Contarlo De Escalofríos Es Literalmente Un 5% Más O Menos Su Poca Efectividad Sumado A lo Peligroso Del Coma Lo Costoso Que Es Mantener Una Persona En Un Hospital Por Dos Semanas Con Los Cuidados Que Requiere Incluso El Simple Hecho De Que Varias Compañías De Seguro Simplemente No Lo Descubren Casi Un 100% De Efectividad Pero Que Pasa Cuando Una Persona No Sabe Que Es Infectada Que Pasa Durante Esas 48 Horas Mientras Tu Cuerpo Lucha Por Su Vida Cómo Tu Cuerpo Reacciona Ante Esa Maldición Y Cómo Te Preparas Para Tu Final Milwaukee Protocol Es Un Album En Cual Busca Responder Esa Misma Duda Creado Por Los Pacientes Un Veniendo De La Misma Ola Que Nos Trajo Múltiples Albumes Conceptuales Inspirados Por Everywhere At The End Of Time Ahora A Otro Otro Pedazo De Album Ay Lo Hermano Hace Cinco Putos Años Es Que Literalmente Todos Conocen Everywhere At The End Of Time Todos Es 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 Imposible Que No Conozcas Everywhere At The End Of Time Es Esencialmente Ni Siquiera Si Te Interesa El Tema Que Es Uno Muy Heavy Por Los Memes ¿Y Qué Tipo De Memes Esa Canción De Los Mo De Los Voids ¿Quién No Ha Llegado A Escuchar Esa Canción El Turun 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 Literal Es La Canción Del Void Es La Canción Del Void Y Todo El Mundo Mundo Conoce Por La Canción Del Void Pero Lo Que Fue Everywhere In Years Of Time Fue Un Antes Y Un Después Fue Un Recordatorio De Que Hay Enfermedades Y Situaciones Que Simplemente Dan Un Miedo Como Como Es La No Fue No Fue La Demencia Y Como Dijo El Tebenauta El Sofocante Terro De Olvidar Y De Aquí Surgió Diferentes Proyectos Como Everywhere And The Beginning Of Nowhere Y Había Literalmente Varios Proyectos Que Se Tratan La Esquizofrenia La Esquizofrenia Otras Maneras De Ver La La Demencia O Incluso Alguien Hizo Esto Everywhere And The End Of Time Pero Para La Generación Z Como Son Canciones De Son Canciones De Videojuegos Son Canciones Diferentes Diferentes Juegos El Ayudante De Smash El Sombrero De Garry's Mod El Cubo Acompañante De Portal No Se Quien Es Ahí Me Despallo No Se Que Es Chara De Undertale Un Disco Roto Y Todas Son Canciones Diferentes Tipos De Canciones Mira Literalmente Alguien Tiene Alguien Juntó Las Canciones Que Hacen Referencias Hay Una De Doki Doki Hermano Literalmente A la Verga Pero bueno Ya nos Desviamos Un poquito Del tema Estamos viendo El protocolo Milwaukee No No Esto Y ahí Sale Una Canción Del Escribitor Yo Siento Que Si Busco Everyone End Of Escribitor Me va Sair Una Chimultifiada Entonces No Gracias ¿Por qué? Aparte que en un video anterior yo comenté que este no se trataba de un tema que quisiera revisitar Lo que este álbum logra crear durante sus tres horas de duración es una experiencia única que siento más personas deberían conocer a pesar de lo oscuro y violento que es este viaje hacia el vacío Porque si Everyone At The End Of Time es un sueño tan profundo en donde la nostalgia y el mundo a tu alrededor se desvanezan Milwaukee Protocol es un verdadero viaje por el infierno Deberías haberte ido dormir más temprano anoche Se siente como si te movieras por molasa ahora que te levantas Tu cabeza pulsa y sudas un poco Ah si la amamos Sargent Perdón es que la amamos Sargent Apenas contestó Para los que no sepan hoy Sargent fue a Fue una de sus sesiones diarias Diarias Mensuales De la enfermedad de Crohn De la de Mitterbit Entonces Ya le pregunté como le fue Entonces ya me contestó Deme un momento ¿Cómo se encuentra Sargent? Sargent se encuentra bien Mira que Que lo diriga ya misma Hola Sargent Ay hola Sargent Te iba a decir Hola monas Estoy un poquito como el culo La verdad Me duelen mucho Todas las extremidades del cuerpo Sobre todo las piernas Y Ay Dios Y poco más La verdad No me siento muy Muy bien A ver Como si me voy poniendo algo mejor Ahora estoy trabajando un poquito En Night of Hope Que tampoco es que pueda mucho Pero bueno ¿Tú qué tal? Usualmente Se le pones así Le agota mucho Las sesiones De un momento Para que le contesten Ya ahí les dije Que les mando saludos Que a ustedes Mandan saludos Ya todo bien Continuemos Durante el día Te sientes algo incómodo Podría ser tu ansiedad Ya que lleva un rato Afectándote Y tu cuerpo Está a punto de colapsar Porque solo tuviste Cuatro horas de sueño Por alguna razón Yo, yo, yo El metro Se siente más ruidoso hoy A pesar de que no sea hora pico Incluso Podrías jurar Que alguien te susurraba cosas Camino a casa Ya es Demasiado tarde El primer día del año Tiene como título Promodal El cual Se trata del nombre De la primera fase De la enfermedad Durante esta La víctima puede presentar Síntomas tan sencillos Como garganta seca Hasta la pérdida total Del apetito Y ansiedad Cosas que todos nosotros Podemos llegar a confundir Como solamente un mal día Ignorando Completamente Lo que está pasando Bajo nuestra piel Y la música Representa esto De forma perfecta Acompañado de Guitarras acústicas Sonido de ambiente E incluso Música de elevador Distorsionada Toda la vida En mitad de la fase Nos presenta un día común Como cualquier otro Diferentes momentos De un paseo Rúbido Música De YouTube De 2008 Solamente otro día Del resto de tu vida Sonará extraño Pero Si la vida fuera un videojuego Este tipo de música Sería lo que oirías En las pantallas de carga De tu existencia Yo tendría esta música De Spotify Está muy bonito Algo saturado Eso Eso sería Sin pedos Un Una portada de Yogi En las horas Los efectos se vuelven Cada vez peores La ansiedad Se vuelve paranoia Los sonidos de la gente pasando Se convierten en risas Hacia ti E incluso Una mirada perdida Y despirada En un reto desafío Esperando suceder Los títulos Como ojos en las sombras O precipicio mental Nos muestran que Hemos perdido refugios Tan humanos Como la intimidad De nuestro propio hogar O una buena noche De descanso Por lo que Lo que sea Que nos esté destruyendo En este momento Se está haciendo Desde adentro Nuestro día Perfecto Pinche Sargent Me envía mensaje Diciendo Monásticos y directos Si we Si hago directos Si we Sonando 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 Una canción De un indie We Es entonces Cuando amanece La rabia Es veneno Es un sentimiento Corrosivo Que consume No solamente Aquellos Quienes se ven Consumidos Por la misma Sino por su potencial De terminar Con todo Lo que se encuentra Y es que no funciona como un virus contagioso que convierte a las personas en animales Sino que trabaja de una forma mucho más elegante y sutil No sé si elegante es una buena palabra Tétrica sería nada más exacta El plan de las cuatro plagas fue una extraña idea propuesta por Mao Zedong Que buscaba eliminar múltiples enfermedades del país Exterminando animales que China consideraba poco deseables En un plan para mejorar la higiene del mismo Dentro de estos estaban cazando mosquitos, roedores, moscas y gorriones Este último no es como los otros animales En los que pensarías al momento de que hablemos de pestes Sino que el dictador parecía haber ganado una extraña obsesión con él Incluso en algún momento comentado que las aves son animales del capitalismo Debido al enorme consumo de grano que se argumentaba Se trataba de un alimento exclusivo para el pueblo Mao se trataba de un hombre que no conocía nada de los animales Eh, Mao Zedong no es... Cuando me dicen, ¿Por qué no quiero ir a China? Este güey es la primera persona que se me viene a la cabeza Es el Winnie Pooh Pero ¿Por qué la putera hace en veces? Sí, así nos llevamos, entonces... Ay, pero... Mira, yo puedo llegar incluso a entender poco a poco De que, ay, suena un buen plan Pero es que porque yo no tengo puta experiencia en la vida Ni cómo solucionar las pruebas de higiene de una puta nación más Si es chiputas, China China El segundo país con más población en el mundo Es como esa gente que dice No hay dinero, imprima más billetes Para un niño pequeño suena muy bien Pero después te das cuenta que es una puta mala idea Igual con este güey Mira, te puedo llegar a comprender de que eliminar los mosquitos Mosquitos, moscas y ruedores En su mayoría está bien Pero los gorrones La biología o incluso los daños que este plan causaría Desde su muy limitado punto de vista Él solamente tenía un objetivo Terminaría con estas plagas Puese como fuese Sin embargo, en medio de esta rabia desmedida Tenían los gorriones quienes se llevarían los métodos más crueles de caza Con hombres siendo enviados a destruir sus nidos Disparar todas las municiones a las que tuvieran acceso E incluso trayendo diversos instrumentos musicales Para hacer ruido constantemente alrededor suyo Obligándolos a mantenerse en el aire y alerta Hasta que literalmente callan muertos al suelo Muerte por cansancio y sobresfuerzo, Dios Y tal como se prometió No descansaron hasta poner al gorrion Al borde de la extinción Con la erradicación del ave Su mayor presa, las langostas Animales que, ahora sin nada que pudiera detenerlos Comenzaron a atacar masivamente los cultivos a nivel nacional Todo esto para, como lo comentó Mao Solamente se ahorrarán dos kilos de arroz Por gorrion al año Un intercambio que, con otros factores Terminaría enviado al país a una hambruna a nivel nacional E incluso causando la muerte de 55 millones de personas Estúpido de mierda Latinoamericanos traigan una falta de ninga Irónicamente, terminando con China Importando 250 mil gorriones de la Unión Soviética Lo que desencadenaría una plaga de chinches Y cambiando el destino de un país completo Todo por un hombre que odiaba Lo que a mí siempre se me hace interesante de esta historia Es que si por un segundo olvidamos que hablamos de un hombre siendo parte de un conflicto unilateral Peleando contra criaturas que no comprenden el concepto de odiar Y causando cambios que solamente son consecuencias de sus acciones previas ¿Quién estaba realmente molesto? ¿A un hombre que intentó terminar con toda una especie por simple capricho? ¿O a la madre naturaleza que pensaron podía ser vencida en su propio juego? Más, considero que más es lo segundo Más que nada porque literalmente estás luchando en su propio Aparte de su juego, su territorio Además de que este es un bonito detalle Un detalle que mucha gente olvida Los animales no No piensan Y si, te pueden agarrar cariño, no sé qué Pero no piensan, no racionalizan Adjuntan, por así decirlo Es como un bebé Para que te hagas la idea Si le gritas a un perro Pues va a intuir que estás enojado y se va a poner mal O se va a asustar Si le gritas Pero si le hablas bonito, se va a sentir bonito Pero es como gritarle ¡Eres hermoso! Pues el perro se va a asustar Porque va a pensar, me estás regañando O si le dices bonito ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Un estúpido! Pues va a intuir que le estás diciendo algo bonito Los perros no No piensan, racionalizan Intuyen No son como los humanos Ellos actúan por un orden natural Ordenes biológicas Así funciona la vida Los humanos somos los únicos seres que Hasta el día de hoy Tienen sentimientos de Ir a tristeza Felicidad Irracionales Y de que pueden escoger Más o menos Qué es lo que deseen Un humano puede odiar De manera excepcional Algo sin tener un motivo aparente Sí, los animalitos Solo actúan Y nosotros también Actuemos así Por nuestro pensamiento abstracto Usualmente aún tenemos Ese tipo de pensamiento Por instinto Por eso en la oscuridad A veces nos asustamos Cuando vemos juegos Nos alejamos Cuando vemos algo Que nos asusta Oímos Pero seguimos teniendo Razocinio Seguimos podiendo Pensar y actuar Con inteligencia Y precaución Los animales No tanto Actúan por actuar Actúan porque así son No puedes regañar A un perro Por Por morder Y ladrar Algo desconocido Cuando es algo Es algo de instinto No puedes regañar A un gato Por matar a una rata Cuando es algo De instinto Es como que Alguien te regañe Por comer O respirar Es algo de instinto Es algo Natural Ellos no se racionalizan Entonces por eso Lo de Mauserong Es una Mamalota Sí, cierto Estamos viendo Un video de rabia No de animales Más o menos Un nuevo día Comienza Te despiertas Sintiéndote diferente Un dolor de cabeza Fulminante Se convierte En una fiebre Incontrolable Te sientes Exhausto Y deshidratado Pero la sed Se va Apenas desde el lavabo Estás ansioso Pero no sabes por qué De hecho Te cuesta concentrarte En cualquier cosa Tus dedos resbalan Y tienes problemas Para agarrar cosas Nada de lo que haces Detiene tu ansiedad El sol se pone Tus pensamientos Se mueven a toda velocidad Algo parece asomarse Desde las ventanas Algo está viéndote Desde las persianas Estás escuchando voces Hay ojos en los árboles No duermes No puedes dormir Dios La música en este día Es distinta A pesar de que en el inicio Su primera canción Mental Trazofobia Intenta darnos Una balada tranquila Como lo anterior Incluso Incluyendo el canto De las aves Finalmente dándonos Un breve momento De tranquilidad Después de una larga noche Sin descanso Sin embargo A pesar de esta paz Esta calma No puedes evitar sentir Que hay algo Que no se siente bien Ahora Es aquí en donde el álbum Hace algo que considero Eleva bastante la experiencia Rápidamente notarás como Similar a la primera fase Contamos con dos portadas Una foto de lo que parece ser Nuestro vecindario Para mostrar el día Y una Un tanto más abstracta Para la noche Sin embargo Dios Los ojos La tripofobia Que Da La grima Mientras la música Comienza a distorsionarse Cada vez más Nuestra percepción Creo que somos Una creación de Dios O un ser de mucho poder Que solo somos Una evolución De X animal Evolucionamos Del chango Más allá De un mexicano Obviamente Nosotros Desañamos esto Por Decisión natural Por Dios O por Keanu Reeves Quien sabe Pero somos Los únicos Que tenemos Ese tipo De complicaciones Ese tipo De pensamientos Sensacionales Y somos Los únicos Que Tenemos Un porqué Para hacer algo Y si no hay Un porqué Suele ser Una estupidez Bien se altera En la primera fotografía Poco a poco Los cielos rosados Comienzan a llenarse De nubes Extrañas De agujeros Alien Y llenas de ojos Pequeños Que no solo Parecen dirigirnos Hacia nosotros Sino que también Parece Somos los únicos Que pueden verlo Pero si hay un aspecto Donde realmente Destaca Es la música Los títulos Nos dejan en claro Que Quien esté pasando Por esta enfermedad Tristemente Parece que Su condición Ha empeorado Significativamente O al menos Eso es lo que Títulos como Claustrofobia mental Mantén de acuerdo O incluso Una con un nombre Bastante confuso Puedes oír el mar Un momento Donde tu sanidad Mental Puedes oír el mar Interferencias en tus oídos Pueden ser fácilmente Confundidos Con sonidos del mar Completamente ignorando Lo que claramente Son señales de tu cuerpo Pidiendo ayuda Lo interesante es Que después de lo dolorosa Que fue la noche anterior Claustrofobia mental La primera canción del día Regresa al aire más tranquilo Que define el álbum Incluso contando Con un piano relajante A la mitad de la misma Y es que A pesar de que Toda la música De esta fase en particular Sea más tranquila Al mismo tiempo Se siente Lejana Como si hubiera Como si hubiera una extraña fuerza Que poco a poco Te aleja De aquel hermoso lugar Que hace solo unas horas Formabas parte Y sonidos Y sonidos Como cuando te duele la cabeza Y empieza como a pitarte A pulsarte Eso es oír Poco a poco El ritmo va bajando La música se alenta Y se escucha más lejana Hasta que llegamos A un punto de quiebre Donde pareces desconectarte Completamente De ese mundo Esta se trata De Pánico Paringítico Una canción Que curiosamente Samplea Deepwater De Yumeniki Uno de los temas Más enfocantes Yumeniki es referencia Apareciendo Como un mal auguro Anunciando No solamente El cambio de ritmo Que sigue Sino también Como la noche Está por caer Y con ella La salud De nuestro protagonista Si las nubes Que vimos durante el día Parecen de por si Asquerosas aproximaciones De algo conocido De noche Parece que el mundo Que conocíamos Directamente ha terminado Siendo incapaces De reconocer La figura morfa Que muestra Frente a nosotros Esto es un puto ojo Hermano Extraño Viscoso Es que Depende de que veas Porque puedes mirar Un montón de cosas Y pinche tripocobia Es rojo Al inicio de la noche Podemos escucharlo Prender el televisor En lo que parece ser Otra noche Sin descanso Y precisamente Ella será El único acompañante Durante nuestra Breve instancia En el infierno Mientras las voces Perseveran al fondo Con cada segundo Que pasa Poco a poco Se convierten En ruido blanco Cada vez Hay menos música Menos ritmo Menos escapes De aquel zumbido molesto Que no te permite dormir Y poco a poco Te está volviendo loco Y frente a tus propios ojos Las paredes carmesí Que parecen estar vivas Que te miran fijamente Te arrebatan Lo poco que te queda De tu sanidad No sabes si el ruido Proviene del televisor O de tu cabeza O incluso si se trata De voces o sonidos Que no están ahí No sabes cuánto más Podrás soportar Es entonces Cuando suena tu despertador Es entonces Cuando amanece El tiempo de descanso No hubo Ni siquiera Te dejan descansar Es fascinante Como las mismas manos Que son capaces De crear piezas de arte Música hermosa Mundo Solamente con letras Sobre papel Son las mismas Capaces de arrebatarnos El alma Que nos hace tan especiales En primer lugar Pueden crear Y pueden destruir Eso me vas a acordar A esta Pincha animación De Mickey Mouse Creo que es esta Es esta Dale semillas a un granjero Y te dará comida Dale a un músico Una melodía Y te dará una música Dale a un soldado Un enemigo Y creará nada Él solo destruye Mata Me pregunto Si Dios observa Los eventos Que se desarrollan Cuando los hombres Se rebelan Contra sí mismos Tengo miedo De que al morir A Dios le importen Las cosas que hice Pero tengo más miedo De que no le importe Esto es muy triste Estará allí sentado Cortándose las uñas Y con apenas la energía Para poder juzgarme Porque entonces qué Y qué tal si a los hombres malos No se les juzga Como corresponde La gente me dice Que le tema al infierno Pero hay un punto En el que Has hecho cosas tan horribles Que te preguntas Si el diablo Te considerará su amigo Al llegar Ay pinche Chimultifiadota No mames Pero me hace acuerda Mucha de ese No es difícil Encontrar ejemplos Durante la historia De individuos talentosos Cuyos regalos Tuvieron que ser utilizados Para la guerra Como el razzle dazzle Aquella tendencia De camuflar barcos Con figuras coloridas Para que se dificulte Distinguirlos a la distancia Y es que a pesar De que esos dos Es como el güey Que logró ayudar A una mundial Pudiendo meter Nitrogeno en la tierra Que se mereció El premio nobel De la paz Creo que fue No me acuerdo Que era De química El premio nobel De la paz El premio nobel De la química Por haber podido Literalmente solucionar Una casi hambruna Mundial Y después Creo el gas mostaza Solo hay dolor Su repulsivo Para nosotros Esta es Una advertencia Sobre el peligro En la isla De Olíquoto Finlandia Yace este mensaje Frente a la puerta De un vertedero nuclear Un lugar que Según su propio diseño Debe durar Al menos Cien mil años Para erradicar Completamente El peligro Que se encuentra Dentro de él Desecho nuclear Una sustancia Tan dañina Y corrosiva Incluso te pregunta Si los humanos Debieron haberla Descubierto En primer lugar Digo Dicha idea Debió haber pasado Por la idea De algunos Tomando en cuenta Como es que Varios de los mensajes Buscan advertir A otra civilización De lo que Se aguarda Lo más extraño Es que este No es un caso Aislado Ya que este tipo De mensajes Se pueden encontrar Alrededor de todo El planeta Y esto es preocupante Y Japón está a punto De experimentar Una de las mayores Catastrofes ambientales Jamás registradas Conocido en la actualidad Como el terremoto De San Riku Con una magnitud De 8.5 grados Que varía A 166 kilómetros De la costa De la prefectura De Iwate Sin embargo A pesar de lo fuerte Del terremoto He recordado Gracias a ser El causante De dos tsunamis De 38 metros De altura Las cuales Por mucho tiempo Mantuvieron el récord Como las más altas Jamás registradas Para cuando alcanzaron La costa El daño Fue brutal Terminando en solo Un instante Con 22 mil personas Habitar en las alturas Será la paz Y felicidad De nuestros descendientes Recuerda La calamidad Del gran tsunami No construyan Casas Pasando este punto Estas son las palabras Que quedaron grabadas En múltiples piedras Que existen alrededor De las costas del país Advertencias Que hasta el día de hoy Los locales Continúan siguiendo Al pie de la letra Mensajes Que fueron enviados Con solamente Una misión Evitar el mismo dolor Que alguna vez Se vivió aquí No permitir Que con el paso del tiempo Los errores Vuelvan a darse Un sentimiento optimista Nacido de tal vez Un gran error Como especie Con motivos Quien no recuerda Su pasado Está condenado A repetirlo Pero es justamente Eso lo que hace Tan interesante También En alguna parte Del mundo Hubo una advertencia Sobre una catástrofe Que aún no sucede En 1980 Cuatro paredes De granito Fueron levantadas En medio de Georgia Estados Unidos Según su creador Estas debían servir Como un calendario Reloj Y brújula Para aquellos humanos Que quedarán vivos Pues él creía Febrilmente En el fin de la sociedad Como la conocemos Talladas dentro De cada una de ellas Se encontraban Diez nuevos mandamientos Que supuestamente Apoyarían A esta nueva sociedad A evitar los errores Del pasado Número uno Mantener a la humanidad En menos de 500 millones En equilibrio perpetuo Con la naturaleza Dos Guiar sabiamente A la reproducción Mejorando la condición Y diversidad De la humanidad Tres Unir la humanidad En una nueva lengua viviente Cuatro Gobernar la pasión La fe La tradición Todas las cosas Con la razón templada Cinco Proteger a los pueblos Y naciones Con leyes imparciales Y tribunales Justas Suena bien Permitir a todas las naciones Que se gobiernen internamente Resolviendo las disputas externas En un tribunal mundial Siete Evitar leyes mezquinas Y funcionarios inútiles Ocho Balancear los derechos Humanos Con las obligaciones sociales Nueve Valorar la verdad La belleza El amor Buscando la armonía Con el infinito Diez No ser un cáncer En la tierra Dejarle espacio A la naturaleza Eso me gusta un montón Ridiculeces Ridiculeces Después de que éstas Fueran bombardeadas Estos no son los únicos mensajes Que la humanidad Ha buscado enviar al futuro Todos conocemos El ejemplo más famoso Las ondas espaciales Voyager 1 y 2 Quienes recorren solos El espacio exterior Con un disco dorado El cual contiene Lo mejor de la humanidad Para aquellos Quienes lo descubran Miles de años en el futuro Puedan ver todo lo bueno Que hemos hecho Sin embargo En nuestro planeta de origen Para muchas de las sociedades De un mundo futuro Tanto tiempo después De que nosotros Nos hayamos ido Habremos trascendido Solamente para decirle Silencio Una palabra que sobrevive Desde el pasado distante Perdón Dioooos Esa Tebenauta tiene Una Labia Una puta labia Para poder Darte unas frases Para que una simple palabra Como perdón Tenga un puto significado Un nuevo día comienza Finalmente Algo te saca De tus casillas Tus palabras Salen confusas Y arrastradas Estás divagando Tienes más sed Que nunca Si quieres ir por agua Solo para aterrorizarte Al verla Intentas tomarla Pero tu garganta Se contrae Mientras sientes Como si miles de agujas Destrozarán tu boca Puedes sentir el sonido Tu tálamo Está en llamas Neuronas secuestradas Por la fuerza Que está brillando A tu cuerpo A la locura Estás pasando Por un dolor agonizante Te retuerces Y te enteras Mientras las correas Se aprietan Y el sedante es aplicado Mientras Poco a poco Se hace más inótil La ira Y el terror se funden Y el tiempo Comienza a carecer De sentido Para ti Tu hipocampo falla Eres incapaz De recordar las cosas La realidad Comienza a desmoronarse A tu alrededor Todo es infinito Y la nada Te rodea Estás solo Atado Alucinante Confuso Y temblando Sin control Lo poco Que aún queda De ti Está absolutamente Aterrorizado Y que estos videos Sean reales Dejan más Un muy mal cuerpo Gracias por ver el video ¡Dios! ¡Muy! Deja mal cuerpo, hermano. Muy mal cuerpo. ¡Dios! Este es el punto de la enfermedad que muchos de ustedes ya conocen. El virus convierte a su portador en una persona violenta. Buscando morder o rasguñar a otras para que esta enfermedad se expanda. A su vez, también se trata de una de las más largas. Durando de 2 a 7 días en los casos más desafortunados. Los pacientes se encuentran durante sus últimas horas atados a una camilla. Donde no solamente luchan contra lo que poco a poco está tomando su cabeza. Sino incluso contra sus instintos más básicos. Durante este punto, toma lugar uno de los detalles más aterradores de la enfermedad. La hidrofobia. Que, como su nombre lo indica, sus víctimas comienzan a ignorar y evitar cualquier tipo de contacto con el agua. La hidrofobia. Es que Dios. Para evitar tragarla. Pero que cuando lo logran, se convulsionan por el dolor físico que esta acción les causa. Dios. No sé si están actuados. No creo. Genuinamente si te deja un puto mal cuerpo. O sea, la idea de que lo que te da vida. Lo que está lleno tu cuerpo. Lo que literalmente te mantiene con vida. Y tu cuerpo lo rechace. Da pánico de pensarlo. Yo que te imagines, por un segundo, estar atado en un lugar extraño. Mientras la gente que conoces y amas, poco a poco se convierte en un ruido molesto que solamente ruegas porque se detenga. Atrapado dentro de un cuerpo que te ruega por comida, agua y paz. Pero que apenas tiene la oportunidad de recibirlas, la rechaza. Para entregarte un intenso dolor. Junto contigo, tu mente, tu identidad, tus recuerdos, siendo eliminados uno a uno, ahogados en ritos desesperados, impulsos que te empujan a hacer acciones que jamás harías. La hermosa persona que eres hoy, completamente eliminada, siendo reemplazada solamente por... ¡Ay, cabrón! ¡Dios! ¡Se detiene! ¡Silencio! El dolor es... literalmente la rabia. Si se puede llegar a sentir la ira. ...de la muerte ha detenido completamente. Lo único que queda detrás de esas sinfonías que nos acompañaron hace un segundo, solamente es ruido. Y lo poco que podemos distinguir del mundo a nuestro alrededor, es tan hostil y distorsionado. Que nos es imposible tomar una decisión clara. Estamos en el punto más vulnerable en el que jamás hemos estado en nuestra vida. Esto se representa de forma magistral al ver las crátulas del álbum. Las cuales parecen emular fotografías polaroid de nuestro entorno en los primeros dos días. Solo que para el tercero, obviamente, un rostro deformado. Mucha presencia... Mira, tiene cara de pinche ASG, pero me gusta cómo se ve. Minimo no está sonriendo. Ojos, bocas y una mueca de dolor, mientras los gritos en el fondo se hacen cada vez más intensos. Para entender mejor qué es lo que estamos viendo, necesitamos bajar nuevamente a los títulos de las pistas. Las cuales, al inicio del día, nos muestra que cualquier persona que esto sea, en sus últimos minutos de conciencia, parecía ya temer que se aproximaba lo peor. Las voces me rodean. La ansiedad se estrella contra mí. Intervención. Que es Dios. La imagen es un rostro de los que se ven rápidamente. Incluso con los títulos pasando a ser nombres... Dios. ...complejos y mayormente intercifrables, hasta que para la última canción, la fotografía que nos representa, que nos une a esta historia, está completamente rota por la mitad. La rabia es corrosiva. Tóxica. Y en muchos casos, irreversible sobre quién es depositada. Lo único que queda años después, es el camino de ruina que nos deja. Su único legado, es la advertencia de que esto jamás debería volver a suceder. Mentir, es una de nuestras mejores habilidades que tenemos como humanos. Un poder que nos permite salir de una situación peligrosa, mejorar nuestra situación actual, o simplemente vengarte de algún mal que se te fue hecho, con solamente una palabra. Una simple palabra. En embargo, muchos de nosotros normalmente suele tratarse como una mentira piadosa e inofensiva. Hay quienes han decidido llevarlo mucho más lejos de cualquier límite moral, desbloqueando el verdadero potencial de esta técnica, el obtener todo lo que siempre has querido, diciendo las palabras correctas, en los momentos... y en los momentos correctos. James Hamilton Swing, también conocido como James Randi, o por su nombre artístico, el asombroso Randi. Una persona que desde los años 40 en sus inicios como ilusionista y escapista, se le inocaba un profundo amor al arte. El hacerle creer a aquellos hombres y mujeres que llenaban sus shows, le hubiera algo místico allá afuera. Recordarles lo que había quedado enterrado hace tantos años, bajo lo monótono y frustrante que es la vida adulta. Y esto lo lograba gracias a hazañas como encerrarse en un ataúd bajo el agua por más de una hora, o el escapar de sus ataduras mientras se encontraba suspendido boca abajo sobre las cataratas de Niágara. Sin embargo, esa admiración por aquellos que compartían el escenario con él, poco a poco comenzó a volverse un profundo resentimiento. Algunos veían una oportunidad para meterse... Julian Nights... ...con la influencia y fama, solamente diciendo las palabras correctas... ...la gente correcta. Peter Popov se trata de un tebe evangelista famoso en Estados Unidos, el cual se formó un nombre basado en la habilidad que tenía para curar a personas de enfermedades terminales con solamente el gran poder de su fe, y tristemente, como en varios de estos casos, una considerable tarifa que para ellos las vendían como donaciones. Y lo peor es que la gente le creía ciegamente. ¿Tienes cáncer en el estómago? ¿Estás listo por Dios de quemar ese cáncer? ¡Ach! 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 Dios! ¡Ach! 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 Ach! ¡Ach! 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 Todas las personas vinieron frente a este viejo mago intentando reclamar su tesoro! ¡Todos fallaron! No importa el tiempo que pase desde que Randy vivió, cada vez que busques esos nombres, aquellos que fueron expuestos por él, no hay forma de que puedan escapar de las acusaciones y pruebas que el mago trajo. El premio más sencillo de ganar, el que puedes tomar solamente si decías la verdad, jamás fue ni será reclamado. A través de los años será recordado el verdadero amor que Randy le tenía a la magia, el cariño que le tenía y cómo la manchaban, venenosa. Lo único que queda años después es la ruina que deja detrás. Su único legado es la advertencia de que esto jamás debería volver a suceder. Todo tiene sus bellezas, incluso el silencio y la oscuridad. ¡Dios! ¡Ya casi terminamos! ¡Ya casi terminamos! ¡Ya casi terminamos! ¡Se puede! Yo creo que después de este me retiro. El mundo a tu alrededor desaparece. Si de por sí es complicado entender el mundo que te rodea, la camilla en la que te encuentras atado o incluso en dónde estás, todo lo que puedes sentir es ruido, confuso, extraño y sofocante. O como lo dice el mismo álbum, estás atrapado en el espacio entre mundos. El arte, a pesar de que previamente se hacía cada vez más complicado de comprender, ahora solamente es nada. Es aquí donde el temido y peligroso protocolo Milwaukee toma lugar. El paciente ha sido puesto en coma como última esperanza para ser curado. Mientras tanto, en el mundo exterior, la medicina es poco a poco administrada, esperando detener al virus, y ya sea desde tres días hasta un mes, normalmente, terminan en muerte. 99% de fatalidad. ¡Dios! Los cinco personas que han pasado por este tratamiento han sobrevivido. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se siente pasar por este infierno, más que aquellos quienes fueron al otro lado y volvieron para contarlo. Y esa incertidumbre frente a aquel punto entre la vida y la muerte es representado de gran forma en las imágenes que nos acompañan durante esta fase. Cada una de estas es complicada de describir, presentándonos cuatro segmentos en medio de la oscuridad que poco a poco van siendo iluminados. Actualmente, no comprendo en su totalidad lo que estas representan. Lo más rápido de lo que yo he pensado es que la primera me recuerda a la ventana de un auto de noche bajo la lluvia, probablemente nuestro protagonista siendo llevado al hospital por un familiar. Viendo esta la última imagen que se quemó en nuestra memoria, nuestro último punto de referencia mientras el mundo se desvanece. Los títulos no nos despejan más las dudas que están formándose en nuestra cabeza. Estos toman un aire un poco más filosófico, dándonos un vistazo en su estado mental. Con frases como, la oscuridad es la ausencia de luz, entonces el silencio es la ausencia de ruido. Más allá de estos días callados, se encuentra el universo al que tú llamabas hogar. Dios, esos títulos son buenísimos. El ruido blanco, pero se puede llegar a distinguir música, o lo que queda de ella, la calma. Olazo, Javi, en este caso. El ruido blanco, el ruido. El ruido de la esposa. El ruido de la esposa. El ruido de la esposa. protocolo miwoki el techo de un hospital silencio solo el respirador de alguien con el marco de fotografía devuelto pero con una enorme grieta pronunciada donde anteriormente fue rota ahora, mantenéndolas con nosotros como una cicatriz imborrable hemos vuelto y un nuevo día comienza antes de continuar es necesario agradecerle a The Patience por crear este magnífico álbum llevo un año viendo desde lejos a la talentosísima comunidad de The Caretaker y todo lo que ellos han creado buscando representar enfermedades tan complejas como la rabia, la demencia o el síndrome de insomnio familiar mortal Dios ese último pero realmente apenas me enteré de lo que este proyecto buscaba hacer sabía que está obligado a traerlo al canal milwoki protocol puede hacerte sentir desamparado irritado, confundido y derrotado es realmente admirable y creo que todos los colaboradores hicieron un increíble trabajo que en puntos supera al original pero al menos para nosotros los hispanohablantes creo que la palabra rabia no es conocida por todos ustedes gracias a la enfermedad contagiada por los animales ¿no? y como el álbum lo comenta cuando esta llega a nuestra vida cuando la paranoia gana los sentimientos nos controlan y las cosas se hacen tan fuertes al punto que es imposible ignorarlas los que perdemos somos nosotros no importa quien se enoja pierde bien dicho en unos bien dice mi abuelita yo, 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 yo yo que conecten con cualquiera que les de la oportunidad como lo es este canal que has visto y todos los videos que aquí se encuentran también es esta misma mente la que nos lleva a caminos siniestros a lastimar a dar la espalda a tomar decisiones que estamos seguros jamás hubiéramos hecho bajo otras circunstancias yo lo sé muy bien porque son estos mismos impulsos los que ya tres veces me han llevado a tentar contra mi propia vida porque así como ese niño que antes veía creadores que lo inspiraban y soñaba con algún día formar parte de ese grupo ama todo lo que ha creado hoy y todo lo que hará mañana solamente por el hecho de que hay finalmente alguien que lo escuche y que lo tome en serio también recuerdo claramente que hubo un tiempo en donde el novia va a mirarse al espejo la rabia es como nosotros un momento de calma para después simplemente estar lleno de rabia entiendo el temenauta me llevé aún recuerdo mucho hace ya casi un año me cuesta creer que haya pasado un año entero desde que empecé con todo esto con claro el Dunbers y Ken yo me imaginaba poder estar como esa gente ver conocer gente buena onda gente que te apoya que te admira y hasta cierto punto lo conseguí pero todo eso los impulsos las malas decisiones han llevado también a situaciones malas entonces puedo llegar a concordar con el temenauta con este sentido poder conseguirlo pero también esos impulsos que esa mente que puede llegar a crear cosas hermosas llegar a pensar cosas desastrosas tiene el potencial de distorsionar eliminar y destruir todo lo que toca y eso es algo con lo que espero todos nosotros podamos estar de acuerdo a lo largo del video he querido mostrarles ejemplos de como mucho tiempo después de que nos hayan nacido lo único que creará en nosotros son las consecuencias de esa rabia de esa medida tal vez la ira que nosotros hemos experimentado hasta ahora no es suficiente para terminar con el mundo nuestra vida pero si es lo suficiente para alterarla de formas irreparables o incluso nuestro pasado si es que cometer errores por los que tal vez temprano no podemos arrepentirnos la primera vez sino que fueron estas a pesar de que ese día el sol se encontraba radiante algo que era raro debido a la época y solo un par de ellas ya habían comenzado a morir este sentimiento no dejaba de hacerme sentir que había perdido mi tiempo al dejar venir a este lugar no fue hasta un par de semanas después con el invierno mucho más cercano que me force a ir nuevamente y fue entonces cuando me encontré realmente solo lejos de casa lleno de deudas sin dudas con mi único acompañante siendo un campo lleno de flores marchitas sin embargo por una vez en vez de seguirme ahogando en la profunda depresión que había tomado control de mi vida durante estos meses pude apreciar mucho más aquella vez que las vi por primera vez reemplazando el amargo recuerdo que tenía con una promesa cuando esa primera vez ver a mis flores favoritas marchitas me había hecho sentir que alguien como yo no merecía ni verlas ahora en casa meses después lo recuerdo como un último regalo de la primavera de seguirse uno que llegó poco antes del invierno más brutal al que me enfrentaba en la vida porque cada vez que volví a ver ese cielo oscuro o me acordaba de mi familia miles de kilómetros de distancia y la nieve parece hacer todo esto un lugar monótono blanquinegro yo me aferraba de que algún día como esas flores yo volvería a casa yo me siento tan honrado de decirles que sigo aquí y que aún amo los girasoles y los alcatraces que hermoso sé que no soy inmune a la rabia sé que tengo muchos problemas para controlarla y que muchas veces ésta lo hará a mí sé que quedan muchos recuerdos en mi cabeza que tal vez exagero por emociones en el momento y sé muy bien el daño que le echo a las personas que amo sé que me queda mucho por mejorar para ser quien realmente quiero ser y sé que tal vez jamás lo voy a hacer y sé que la vida solamente se va a poner cada vez más complicada mientras entendemos en dónde es que pertenecemos pero quiero que también sepas esto allá afuera en una carretera en Toscuante y Finlandia al lado del lago ponen girasoles todos los años e incluso si ahora están enterrados bajo varias pulgadas de nieve algún día volverán incluso si yo ya no estoy aquí me gusta pensar que he dejado una parte de esta rabia ahí un lugar en donde a mí me encanta descansar un campo que yo sé seguirá ahí a pesar del frío y la adversidad porque si hay algo que he aprendido me sigo peleando contra las peores partes de mi personalidad mientras me equivoco y termino en esta clase de problemas mientras el frío y el idioma y la cultura me hace sentir solo y ajeno en un lugar al que no pertenecía es que a pesar de todo mis flores están vivas que final que final que final que puto buen final TV Nauta TV Nauta te amo TV Nauta te amo pedazo de video y yo me vengo retirando fue un buen inicio pero me tengo que retirar agradezco mucho a los que se pasaron hoy en serio muchas gracias intentaré seguir prendiendo directo estos días para hacer otras cosas pero fue un directazo y un videazo del último TV Nauta lo amé como una como no tienen una idea muchas gracias chicos adiós naves adiós chavos bye adiós chavos